Si escuchas, hay un señor en la línea que está llamando hace rato, que por favor te pase en línea, que quiere hablar contigo, que tiene información, mejor dicho, de primera mano, ¿quién es? Yo no sé, es un señor que dice llamarse el rey del chisme. ¿El rey del chisme? ¿El rey del chisme? Carlitos, no se supone que tú eres el rey del chisme. El rey del chisme es... No sé, me quedaron el título, seguramente. Pero, ¿cómo así el rey del chisme no es el gordo Ariel? No, señor, es Carlos Giraldo. ¿Qué? Pero entonces este señor está llamando y dice que es el rey del chisme. ¿Quién? Es un impostor. Es un impostor escuchándolo a ver qué es lo que dice, qué es lo que nos trae. ¿Quién habla? ¿Aló, aló? Habla con alguien que verdaderamente sabe de entretenimiento, baby. Soy el maestro de una de las señoras más viejas de la farándula en Colombia, Carlos Giraldo. Él era alumno mío, fue alumno, el alumno más joven que tenía el grupo, que tenía hace 60 años cuando yo dictaba clases de chisme, porque había una institución especializada. Le decíamos el chiquito a él, baby. ¿El chiquito? Todavía recuerdo que era lo que más le gustaba al chiquito. ¿Qué? El chiquito. No. Siempre buenísimo. Siempre buenísimo. Carlos lo recuerdo, era bonito así, todo chiquito, con el pelito así. Él no tenía el pelo mono, no tenía el pelo mono, baby. ¿Cómo lo tenía? Él lo tenía de otra manera, tenía pelo más castaño, pero se lo pintó. Él es una farsa lo que es, Carlos Giraldo. Una farsa. Una farsa. La vieja que tuvo un maestro del rey del chisme, baby. Venga, pero tengo una duda, ¿usted tiene caja? Porque siento que se le está como cayendo la cara al viento. Anoche se me despegó mordiendo algo. ¿Qué? Una almohada. ¡Ah! Les quiero decir que ustedes saben cómo se presenta un morning show. ¿Cómo? Las noticias de farándula que tienen allá son más viejas que Shirley, baby. ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué río! A Carlos Giraldo se le olvidó cuando yo le enseñaba que las noticias tienen que estar actualizadas. ¡Dení! Escuchen la primicia que les tengo porque a mí ya no me contratan porque a los adultos mayores ya no nos dan oportunidades en los programas de televisión y por eso es que salen con las babosadas que salen de cuenta de estos practicantes. ¿Verdad que no adivinan a quién? ¡Ponga, bobo! El tonto que está en el máster que me ponga música barandulera de chismes. Póngasela, póngasela, chico. Eso, a ver qué es lo que se va a hacer, pues. ¡Háganos! A ver. ¿A qué no adivinan? Hay que pillaron en una oficina con una secretaria recibiendo una dosis del sexo. ¿A quién? Que no es escrito sino oral. No puede ser. ¿A quién? Ni más ni menos que al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Pero eso es viejo. No lo puedo creer. De verdad. Yo tampoco lo puedo creer. Ya esa noticia aquí en la 10. ¿La dieron hoy la previsión? No, eso es muy viejo. Eso pasó con Mónica Leguizki hace muchos años, señor. Pues es que fue presidente hace 25 años. Es que eso pasó más o menos hace como 20 años. Además, yo no le creo el chisme. Mientras usted no diga la famosa frase, agárrense de donde pueda. Esa frase se la enseñé yo al corto a Ariel y el corto a Ariel se la enseñó a Carlos Giraldo. Entonces, voy con otra pestaña también. Voy con esa pestaña. O sea, la noticia está muy triste. Resulta que hay una parejita por ahí de novios. Música, pero ponga música. Música, música. Póngale la música al señor. Ay, no sea tan imbécil. No, música, música. Música de chismes. Música de chismes. Ay, no, en mi época, esto no pasa, en mi época los estúpidos me vas a exponer la música genera. Que se se trate con la gente, señor. No, baby, no te metas tú, baby. No, pero aparte de todo, gruñón. Póngale la música de chismes. Póngale la música. Cállate, chismes. Póngale la música. Pues es que aquí hay una parejita. Ay, Dios. ¿Cómo están el séptimo? ¿Cómo están el séptimo? ¿Cómo están las parejitas de novios? O más bien marido y mujer. Sí. Están cantando juntos y ganándose el corazón, no solo del continente, sino también de América. Ya sé. Grace Rendon y Mike Bahía. ¿Quiénes son esos? No, Selena y Reutín. No. ¡No! 96.9 FM. La Gómez.